Bien, hoy tenemos esta caja con algunas sorpresas en su interior. Y para descubrirlas, tendremos algunas pistas que nos ayudarán a adivinar. ¡Wow! Ellas salen cada noche y alumbran el cielo oscuro. ¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a Nacho Aprende. Yo soy la profe Daisy y estoy súper feliz de tenerlos aquí de nuevo. Hoy aprenderemos una nueva vocal, la vocal E. Y estaremos descubriendo algunas sorpresas que nos trae nuestra nueva amiga. Pero antes de que continuemos, me gustaría ver qué tal te fue con las actividades anteriores de la vocal U. ¡Wow! Hicieron un trabajo increíble. Me encanta cómo escribieron cada una de las formas de la letra U. Bien, hoy tenemos esta caja con algunas sorpresas en su interior. Y para descubrirlas, tendremos algunas pistas que nos ayudarán a adivinarlas. ¡Vamos a comenzar! ¡Wow! En el circo lo vemos y en el zoológico también. Este animal tiene una de las narices más largas del mundo. ¿Sabes qué es? ¡Muy bien! ¡Es un elefante! ¡Wow! Ellas salen cada noche y alumbran el cielo oscuro. ¿Recuerdas su nombre? ¡Sí! Son las estrellas. Este objeto lo usan las brujas para ir de un lado al otro. ¿Sabes cómo se llama? ¡Sí! Es una escoba. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya vieron esto? Todas las palabras que acabamos de escribir comienzan con la misma vocal. ¿Saben cuál es? ¡Sí! Es la vocal E. ¿Qué les parece si vemos las diferentes formas en que se escribe esta vocal? ¡Vamos! Ahora vamos a darle el mismo color a las siguientes palabras que tienen la misma forma de la vocal E. Vamos a comenzar por las palabras que podemos pintar en color verde. Estas son... era nena y tela. ¿Las encontraron? ¡Genial! Ahora encontraremos las palabras que podremos pintar de color amarillo. Estas son... estera y doce. ¿Las vieron? ¡Oh, oh! Creo que se nos olvidó una. ¡Sí! La palabra esposa. ¡Muy bien! Ahora solo nos falta subrayar las palabras que están en color morado y rosado. las palabras que vamos a pintar de rosado son... y las palabras que pintaremos de morado son... y las palabras que pintaremos de morado son... ¡Muy bien! Y estoy súper segura que les van a gustar. ¡Comencemos! Este es un objeto que nos enseña nuestro reflejo. ¿Saben cómo se llama? ¡Sí! Es un espejo. ¡Wow! Este es uno de los animales más grandes del mundo. Utiliza su larga nariz para coger las hojas que están arriba de los árboles y comer maní. ¿Recuerdan su nombre? ¡Sí! Se llama elefante. Para alcanzar este objeto necesitaré algo que me ayude a ir mucho más alto. ¿Sabes qué es? ¡Sí! Es una escalera. ¡Wow! Estoy arriba de un lugar muy alto. Tiene muchas ventanas y es un lugar donde viven muchas personas. ¿Sabes qué es? ¡Sí! Estoy en un edificio. ¡Muy bien! Han hecho un excelente trabajo hasta ahora. Estoy muy orgullosa de ustedes. Ahora vamos a completar algunas palabras que se escriben con la letra E. Vamos a nombrar las siguientes palabras que comienzan con la letra E. Esqueleto. Espina. Esqueleto. Y eje. Eje. ¿Notan algo en común? Sí. Todas estas palabras comienzan con el sonido de la letra E. Ahora vamos a practicar cómo suena la vocal E. Repitan conmigo. E. 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Listo! Han logrado pronunciar la letra E correctamente. ¡Felicitaciones! Estoy muy orgullosa de ustedes. Ahora, ¿qué tal si escribimos esta letra en cada una de las palabras donde hace falta? ¡Perfecto! Ahora tenemos todas nuestras palabras completas gracias a la caja misteriosa. ¡Sí! Terminamos otro día más y una lección donde aprendimos esta vocal tan importante. Estoy muy emocionada porque han logrado hacer un excelente trabajo. No veo la hora de que comencemos con la próxima lección. Pero antes recuerden que en la parte de abajo encontrarán las actividades que vamos a realizar. En la primera actividad vamos a escribir las diferentes formas de la letra E. Y en la segunda actividad colorearemos cómo se escribe la letra E y descubriremos al final una forma. Esto ha sido todo por el día de hoy. Han hecho un excelente trabajo y espero verlos en la próxima lección. ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video